Y hay que comprarle todo el sol, chiquito, si es mi padre. ¿Solo? ¿Y también estás haciendo? Ay, no, digas. ¿Sí? Felices mirar con amor el mundo, y a ti te mira el sol. Su luz baña tu rostro, y tu rostro mi corazón. Gracias por ser mi madre, para ti esta canción. Acabamos de encontrar algo que es innovador, amigos. Un jarrón con bombones. Y a Feliz Día, mamá. Lo mandas a personalizar. Ahí, mira. Miren, si se dan cuenta, es el sol de eso que viene un turno. ¿Cómo va la canción? ¡Mamá! ¡Llega mamá, canaria! ¡Baja, mamá! ¡Baja, baja! ¡Mi mamá! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahora que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, primero, primero... Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen. Yo soy Brian. Yo soy Joana. Yo soy Angel. Yo soy Jordi. Y juntos somos... ¡La familia millonaria! El día de hoy nos van a acompañar a comprar los regalos para... Para el Día de las Madres. El día de las Madrecitas, vamos a llevarle algo a mi mamá. Esperemos que les guste. Y a Brian y a Ángel, porque son Madrecitas. Ay, tu Madresota. El día de mañana es el 10 de mayo. Vamos a ver qué le compramos. Vamos a ver qué le compramos, amigos. Así que síganos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Disculpe, señor. ¿Por qué viene tan elegante? ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Quiere que le diga a Jordi o le puedo decir Don Jordi? Don Jordi. ¿Qué significa la FDM? Familia Díaz Millonaria. ¿Y tú qué piensas darle de regalo a tu mamá este 10 de mayo? Pues todo mi amor, porque me acabé mi quincena. Quisiéramos saber en qué te la acabaste. Oye, pero me gusta tu estilo. ¿Se te ve bien el tatuaje que tienes de la otra mano? Con este ahorco a las minitas. No, pero a ver, ¿qué piensas regalarle a tu mamá? Ya, en serio, llevamos una hora. Pero tú ve la cámara. Y no da ninguna propuesta ni nada. Yo digo que unos tenis o una playera o unas botas. ¿O qué tal? O esto. ¿Estas qué son? Son tres y medio. Ah, estas son tres y medio. Estas sí son como para mi mamá. Y se la envía a Karen. A ver, porque no se le hagan echar su piecito. No, se ve que sí es tan amplia. A ver, Karen, ¿qué es lo de mi mamá? Si se ven bien, ¿por qué no te pones la otra y ya caminas? A ver, Karen, párate. Pero sí se ven padre. Mira, que ven el tacón. El tacón de oro de 14 kilómetros. A ver, párate. ¿Se está cómoda? Es que sí se dobla. Es que sí, esa ropa. O le metemos unos cartones para que no se doble. Ponte la otra, Karen. Es que sí, ponte la otra, Karen. Si a ti ya te quedó, a mi mamá le va a quedar. Va, póntelo, póntelo. Oye, ¿estás estilizado? Pues te ves bien, eh, Karen. Te ves como Gloria Trevi. Agua, por favor. Sí, agua. Yo creo que quiere agua a todos, ¿verdad? Sí, pero bueno, Karen. Sí, bueno, bueno. ¿Modelo? Lo único que sí, Karen, si haces esto, pues pega. ¿Cómo? Ah, te pega que pega. Es correcto. Ay, pues sí, pero no lo hagas. Pero si vas bajando las escaleras. A ver, vamos a ver, suponete son las escaleras. Mira. Ay, no, menos, las escaleras me dio como de 15 a 20. Sí, ¿no? Por favor. ¿Listos? Yo creo que sí se ven padres. O mírate varias cositas, así como los de la mamá. Pero sí, Karen, ¿sí están más anchas? ¿Cómo que anchas? O sea, sí están anchas para, o sea, le quepa su pie. De ancho. ¿No están anchas? ¿No? ¿Nada? ¿Te quedan apretadas? No apretadas, pero sí, a mí me quedan anchas. Sí, porque mi mamá. Sí, está. Ah, pero recordamos que es un número más chica. ¿No? Sí. Oye, pero imagínate que compramos igual esa, Karen. Unos lentes o esa cosa que está ahí. Déjame cómo los lentes son los más. Yo digo que esos lentes sí se deberían padre. Mejor tú quedas, ya viste, está hecho así, Karen. Sí, hay que comprarle todo eso, sí, se ve padre. Mira, mira. Son las que están aquí, está pegando. Ay, no, dígame. Sí, gracias. ¿Sí? Es que este es después de borrego vivo. Es Mink. ¿Sí? ¿Por eso vale 300? Sí, sí. ¡Hala! No, sé qué es. ¿De qué es, Brian? No sé, de... Mink. ¿Mink? Mink. Así se llamaba el león. Dile, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de seguridad? Bedoyas Díaz. Ya, te la tomaste muy en serio, Karen. Yo estoy haciendo mi... ¿Cómo se llama? Así, diáltica. ¿Tú cómo ves si están chacaditas así las compramos o qué? Pues las vamos así, Brian. Yo ya me siento muy bien. O si no, cualquier cosa te las quedas. Esta es la bolsa de la familia peluche, bro. Pero o sea... Mira, Karen, ya... De la familia peluche. Bye, baby. Ángel, juega más con tu pelo. Grábalo, te acerca para que juegue más con tu pelo. Tómala, la poquita más del cuerpo. Eso. Pero exhibe más. Así me gusta. Llegarse a los lugares y que así me traten. Las morras. Me besan pues las huevas. Vale, como el de este. A ver, no, como el hombre, ven ya. Quieres mirar con amor el mundo y a ti te mira el sol. Su luz baña tu rostro y tu rostro mi corazón. Gracias por ser mi madre para ti esta canción. ¡Ah! ¡Ay! No, si no me llaman. A ver, amigos, nos van a regalar una carta para dársela de mi mamá. Muchas gracias, hermano. Bien, te andamos bien contentos para la ciudadana de Ciudad de México. ¿Pero últimamente qué canción? Traje. No sé, loco por ti. Todas las que tengan que salir ya que se empiece a romper la calle. Ahorita vamos a ir a ver si le comemos unas rosas a mi mamá también y a ver si le gustan, ¿no, Brian? O a ver si nos lo vamos tú. Sí, ahorita vamos. No, la rosa. Las rosas no pueden fallar. ¿Nos van a acompañar? Siempre que nosotros vamos a un mercado que está en Texcongo, ahí vamos a ir a escosarme de unas dosis. Moving on. ¿Qué fue? Grava los niños. India Golf 99. India Golf 99. Hay niños a bordo de esta máquina. Aquí, aquí una de las de los increíbles. Lady Lady India Golf 99. Amigo en la mira. Aborten, aborten. Hay niños a bordo. Vámonos así, hagan esto un poquito, todos traen, todos, eh, así, es así. Pues ya nos vamos a subir ahorita las rocas, vámonos por las flores de mi mamá, vámonos, ¡una mamá! Buenas noches, ¿tienes rosas? Sí, no es falla, estamos esperando a que mañana se bajen y ya mañana seguimos grabando. Tres días después. Venimos a comprar rosas, amiguitos, acompáñenos. Exacto, es lo más que te salió. Darlos Muñoz, aquí mi compita, súbselo. A ver amigos, acabamos de encontrar algo que es innovador, amigos, un jarrón con bombones. Dice Karen, ay güey, dice Karen que ella lo metería a su cuarto. Pero le digo que es para mi mamá, no para ella. ¿Esos son bombones? ¿Esos son cometibles? ¿Que sí? A ver, levántale. A ver, vamos a ver si sí. ¿Te vas a comer uno? A ver, a ver, todo agarra en la copa, todo agarra en la copa. Después de terminarte los bombones puedes echarte uno. Es muy discaso. A ver, dame uno a mí. Mmm. A ver, ángel da uno. A ver, pero aquí hay aboca, aboca. Dame, 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 dame una. Una rosita. A ver amigos, síganme. Vamos, vamos, vamos. Mira, una de esas rosas como bombones. ¿Cuál es? Ándale. Ándale. Sí, sí, sí. Está aquí mostrando como jirafa. Este está bonito, eh. Para que mi mamá esté feliz el día de las madres. Diga, feliz día mamá. Lo mandé a personalizar. Ahora sí tienen que sacarme cargando porque ya me cansé. Uno, dos, tres. ¿Cómo va la atención? Yo, la gente mamá. Te amo,! Rotería! Eso belong. Veja, mamá, ariam. Baja, 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 baja. ¡Chiqui tierra, y mira! Jiqui tierra, la vidi bomba. Halladido! Halladado. Halladim bomba. Mi mamá, mi mamá. Raa ra ra. Va a sonar algo raro Pero nosotros siempre festejamos Justo un día antes Como a las 11 de la noche No es mi mamá, pero es mi segunda madre ¿Quién me ha cambiado el pañal? Mamá, mamá, mamá A ver, una vista A ver, Joan, una vista antes de todo Ahí, mira Sí, que ya de hecho, ya vieron como se comieron unos allá Pero pues, otra vez Sí, dijo la señora que estaban limpios Que nada más había ido al baño y los metió ahí Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver, no, pero antes Antes, a ver, ¿qué crees que haya ahí? A ver, quiero yo Unos tamborcitos, por favor En esa bolsotota En esta bolsotota Pues... Oye, con el cuadro para que hagas ese cuadrito Es el cuadro de la familia A fuerzas Oye, pero ¿por qué pusieron eso que parece como una... Ofrenda Es que aquí está su calaverita Pero... Ese cuadro, amigos, nos lo regalaron Gracias, gracias A ver, ya, entonces ¿Qué es? A ver, ¿qué te imaginas qué es? Yo creo que es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una bolsa? ¿Qué es? Ok, una bolsa ¿Qué más? Nada más una bolsa O una chamarra ¿Cómo? Una bolsa A ver, una bolsa, una chamarra O unas botas Una bolsa, una chamarra Una blusa, una gorra No, a ver Una, por eso ¿Qué? Bueno ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ya que lo abra! ¿Yo? A ver Quítate de ahí, papi Quítate, quítate Ay, chica ¿Por qué le jalan? No, si te manchaste Mi bebé ¿Te dolió? Sí, sí ¿Vas tú también? No, ahorita Ahorita Calen acá, por favor A ver, Marí A ver, ¿dónde andes jalando? A ver, primero Primero Necesito que saques Un sobre Uno Que hay ahí adentro Que lo saques Y que lo leas Que yo le escribí Que lo lee A ver Quiere llorar Quiere llorar Que lo lea A ver, que lo lea Que lo lea Yo me hice un nudo en la garganta, eh Eliges mirar con amor el mundo ¿No? No lo veo No, déjalo Espérate No, déjalo No, déjalo Ay, sí Yo a tu mamá Para que llore A ver, yo lo voy leyendo acá atrás Que llore Que llore Y a ti te mira el sol Su luz baña tu rostro Y tu rostro mi corazón Gracias por ser mi mamá Quiero llorar yo también Eso No se la rompe No se tu mamá No se la rompe No se la rompe Ese era el regalo, la carta Ya con eso lloró A ver Con cariño Los hermanos Díaz Su papá Chale No que lo es tu mamá No que lo es tu mamá Papá Díaz A ver, ya que abra los regalos Me puse en una máquina A ver, ahora sí A ver Que abra los regalos Son super fresas Y habla Mucho mamá ¡Venga! ¡Venga! ¡El que sigue! ¡El que sigue! Lo quieras O si quieres quítatelo así ¿No ves? Miren que bocita Está la bolsita Sí, no le he visto la bolsita No le he visto así Parece como de chavo O sea, le he hecho mi objeción francés No Así ¿Qué estás haciendo Jordi? A ver Sí, Jordi Y aprovechando 30 años desde casados Muchas gracias ¿Cuál es el vestido que me voy a poner? Ay, andábamos buscando Lo encontramos Que se las mira Que se las mira Madre Tú tienes que ver el video Porque mira Tú no viste Pero Karen se la tuvo que medir Se anduvo poniendo chamarras La zona de quemadas Aquí viendo el video Están muy patrullos Mira, mira el piso Mira el piso Ven para allá Aquí hay amor Estoy tomando bien Aquí hay amor Aquí hay amor No, es que el pantalón No es este No te ruedas No inventes ¿Sí te quedan? Para Enbajo con botas ¿Segura? Sí me quedan nada más Que miren Ahorita no No se puede subir bien De todos modos Se van a subir Ponte la otra Ponte la otra La verdad es que ya caminó Todo el día No, este No Cuente la otra Es que el líder No se puede subir así Por el pantalón Y por retención de líquidos No, de hecho no Pero se ve padre A ver ¿Cómo lo ensayamos? Una, dos, tres A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que quedaste tu vida A ver Échale papá Que me enterre en tierra Que me enterre tierra bruta Que me enterre tierra bruta Que me trille el ganado Mano de cuero y un papel sobre el lado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Una X6 para la ciudad Una TRX pa' en la ruta andar Bien alucinado, gastando en los antros Pura morra buena que traigo a mi lado Bien encapuchado, relojes bien caros Carros deportivos, levantando asfalto al tiro Con los rayos por si pasa algo Todos atentos cuidando a este gallo